Hoy en Super Mario Bros Ultimate les voy a mostrar 4 increíbles combates Los escenarios elegidos para el primer combate son Super Mario Maker Y Zona Windy Hell Los combatientes elegidos para el primer combate son Luigi Mario Knuckles Tails Comic 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 Ahora si que empieza el primer combate 3, 2, 1, GO 2, 2, 1, GO 3, 2, 1, GO 2, 1, GO 3, 2, GO 2, GO 3, 2, GO 4, GO 3, 2, GO 4, GO 5, GO 2, GO 4, GO 5, GO ¡Gracias! 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 Los escenarios elegidos para el segundo combate son Trados Verdes y Pilotwings Los combatientes Los escenarios elegidos para el segundo combate son Ahora si que empiece el segundo combate Los escenarios elegidos para el segundo combate son Trados Verdes y Pilotwings Los combatientes Los escenarios elegidos para el segundo combate son Trados Verdes y Pilotwings Los combatientes Los escenarios elegidos para el segundo combate son Trados Verdes y Pilotwings Los combatientes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!